El ex presidente se ha convertido en un opositor ferviente de cada iniciativa que en su propio partido se proponga, bajo el entendido de que si no le favorece la boicotea. El asunto comenzó con las primarias abiertas. Manifestamos nuestro más absoluto desacuerdo y rechazo a la pretensión de imponer por ley de modalidad las elecciones primarias simultáneas y con padrón abierto. Se hablaba de una reforma para habilitar al presidente Medina, salió al frente y de manera rabiosa, fue contrario. Mi observación a la referida reforma constitucional no obedece al hecho de que sea un ambicioso, un mezquino o un obstinado que desafía todos los obstáculos, aunque las circunstancias supuestamente no le favorezcan. Llegó al punto de montar un campamento frente al Congreso. Tenían un piquete cada semana con motoristas, incluso nacionales haitianos que se habían erigido como guardianes de la Carta Magna, llegando a coincidir con un sector de la oposición marchando con manifestaciones multitudinarias en contra de gente de su propio colectivo. Lo lamento, pero no lo puedo apoyar. Como las acciones estaban dirigidas con nombre y apellido, quien se dio por aludido tuvo que salir al frente declarando que no iba, dando luz verde para que sangre nueva pueda fluir. ¡Sangre nueva es Gonzalo Castillo! Calificaron a sus competidores como alita corta y a su gente generales sin tropa, incluso proclamaron que no mentiraban la posibilidad de perder. Todos los datos indican que vamos a ganar, por tanto no pensamos en ese escenario. Llegó el día de la votación y todo estaba bien, la algarabía se notaba cuando los números favorecían. De repente pasó lo inesperado, el candidato contrario tomó la delantera y ganó. Pero este es un problema de mayoría. Hemos visto el siguiente comportamiento en el día de hoy. ¡Braude! Y con esa hipótesis no hay marcha atrás. A lo que queremos evitar, a desempolvar el proyecto revolucionario. Y volver, volver, volver. Según sus contrarios, se reniega a la pensión, ya que es el único presidente hábil en estos momentos que tiene mucho que ofrecer todavía, aunque algunos le invitan a que coja el banco y deje que los otros también aspiren. ¡Váyanse, papá, mi compadre! ¡Váyanse, papá! ¡Váyanse, papá, mi compadre! ¡Váyanse, papá! ¡Váyanse, papá!